Cañar celebró este 25 de junio un aniversario más de emancipación jurídico-política con el desfile cívico-militar, evento que convocó a la participación de decenas de delegaciones de instituciones públicas y privadas, unidades educativas, agremiaciones sociales, diversos clubs, entre otros invitados. El mundo entero te admira por todo tu encanto, por toda tu gloria. El mundo entero te admira por todo tu encanto, por toda tu gloria. Como siempre, cada una de las delegaciones hacía su paso frente a la tarima de autoridades, misma que contó con la presencia de nuestro alcalde Segundo Yuxi, los ediles municipales, como también autoridades e invitados especiales a más de las representantes de la belleza Cañari. Soberdia por ser de Ecuador, histórica y venerada, Cañar, yo soy tu cantor. Y el mundo entero te admira por todo tu encanto, por toda tu gloria. Y el mundo entero te admira por todo tu encanto, por toda tu gloria. Así se vivió uno de los más destacados desfiles en conmemoración de un año más de cantonización de nuestra querida tierra, misma que cumplió 195 años de vida jurídico-política. En las alturas pude comprender cuánto yo te amo, son tus calles, son tus cerros los que a mí me inspiran. De San Antonio yo te contemplo, tu esplandeciente, bello Cañar, tus tradiciones yo las recuerdo, por eso canto, vivo al Cañar. Y el mundo entero te admira por todo tu encanto, por toda tu gloria. Y el mundo entero te admira por todo tu encanto, por toda tu gloria. Al final se cerró con broche de oro tras la participación del batallón de artillería número 80 Calderón, quienes desplegaron su contingente militar, vehicular y de artillería, mismos que resguardan la soberanía ecuatoriana. En las alturas pude comprender cuánto yo te amo, son tus calles, son tus cerros los que a mí me inspiran. De San Antonio yo te contemplo, tu esplandeciente, bello Cañar, tus tradiciones yo las recuerdo, por eso canto, vivo al Cañar.